¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera... Y bueno, ya lo estábamos platicando hace un momento entre sábanas. Por cuarto día consecutivo, policías de Campeche protestan afuera de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad. Los uniformados exigen mejores condiciones laborales y destitución también de la titular Marcela Muñoz Martínez y de sus mandos después de que un motín en el penal de San Francisco Covén resultara ya más de 25 elementos heridos. En apoyo, Ciudadanos salieron a marchar desde el malecón hasta el Palacio Municipal. En respuesta, la gobernadora del estado, Laida Sanzores, señaló que las protestas están siendo manipuladas por integrantes del Movimiento Ciudadano y de paso también acusó al PRI de politizar la situación. De verdad que qué cansado es que cuando alguien es incompetente le echen la culpa al asunto político. A ver, hubo lesionados, ¿no le parece que es normal que quieran que se vaya la titular porque no tienen equipo? Laida, eres buena política, no te hagas, no te hagas, ¿no? Digo yo. Muy buenos días y en casita, muy buen jueves para todos ustedes. Vamos con un avance del pronóstico del estado del tiempo. Tenemos un nuevo frente frío entrando por el noreste de la República Mexicana, lo cual dejará fuertes rachas de viento, alguna probabilidad de formación de torbellinos, además de chubascos. Para el oriente, centro y sureste de la República Mexicana tendremos algunas lluvias y chubascos gracias a un canal de baja presión en estas zonas y para el resto de la República Mexicana, pues un día más de calorcito con algunos estados por encima de los 40 grados, así que hay que estar atentos. Más adelante les tengo los detalles. Regresamos contigo, Paco. Gracias, mi querida Marlís. Y miren, en el Senado de la República se aceptaron las solicitudes del PAN y de Morena para analizar la desaparición de poderes en Guerrero y en Guanajuato, cosa que no va a pasar. Pero de verdad, ese fue el pretexto para que las señoras y los señores senadores se dieran con todo exhibiendo un bajísimo nivel de interlocución, un bajísimo nivel intelectual y, por supuesto, nula educación. Esto, pues bueno, ya lo saben, uno de los hechos violentos que han golpeado a los estados. La Comisión de Gobernación va a ser quien analice las solicitudes y si se aprueba van a pasar a la Comisión de Justicia para otro análisis más de fondo. Si también es aprobado, el Senado designará un gobernador provisional partiendo de un tema, de una terna, perdón, que le entregue el presidente de la República. Que recibimos una comunicación suscrita por las senadoras y los senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que remiten petición para que el Senado de la República ejerza la facultad a que se refiere la fracción quinta del artículo 76 constitucional en materia de desaparición de poderes en el estado de Guerrero. De conformidad con el acuerdo que acabamos de aprobar, se turna a la Comisión de Gobernación. Asimismo, recibimos una comunicación de la senadora Antárez Guadalupe Vázquez a la torre del grupo parlamentario Morena, por la que remite petición para que el Senado de la República conozca y determine que sea configurada la desaparición de poderes en el estado de Guanajuato y realice la declaratoria de que debe nombrarse un gobernador provisional. La verdad es que los requisitos constitucionales para la desaparición de poderes en ambos estados la verdad es que no se van a dar jamás. O sea, mala gobernadora en un lado, pero hay gobernadora en Guanajuato, actos de violencia, pero está el tribunal, por supuesto, está también el gobernador Diego Sinué, también está, por supuesto, el Congreso del Estado que está sesionando. No se van a dar los extremos que da la Constitución para la desaparición de poderes, pero la verdad es que qué nivel de discusión. Como ya le digo, el tema se calentó en la sesión del día de ayer. Así comenzaron los dimes y directos entre varias senadoras, como la senadora del PAN, Kenia López, quien dice que la gobernadora Evelyn Salgado está fugada. Lo que hace la ley es decirle al Senado, reconoce que los poderes han desaparecido porque ya no hay poderes en esos estados. Esto es, la gobernadora de Guerrero, concluyo, presenta, la gobernadora de Guerrero está fugada. No hay justicia en Guerrero. No hay posibilidades reales de que los guerrerenses puedan tener un presente y un futuro seguro. Mire, por su parte, el senador Félix Salgado Macedonio sale en defensa de su hija, la gobernadora del Estado, y él afirma que la dirigente está trabajando todos los días, pero mire qué enriquecedor discurso el del senador Félix Salgado Macedonio, el hombre de la moto denominada Armadillo, y que estuvo, pues lo captamos ahí en Reforma, borracho hasta las manitas, haciendo pipí sobre Reforma porque necesitaba un poco de agua en las plantas. Que ya está bastante claro y bastante explicado el tema. Faltos de conocimiento de lo que es la ley. Pero hay quien dice, es que en Guerrero hay una gobernadora fugada, fugada. Bueno, que no ve las redes sociales, no está viendo la actividad de la gobernadora, trabajando todos los días. Pero es tanta la fobia, tanto el odio y el veneno que tiene contra nuestra gobernadora de Guerrero que le hacen perder la cabeza y los estribos. Pero bueno, ya me la sé. Es como en las historietas o en las películas, hay buenos y hay villanos. Me imagino, ¿usted cree que así se va a resolver el problema de violencia y que es real ahí en Guerrero? Que se matan candidatos, que los taxistas no pueden trabajar, que los agarran a palazos. No es que haya buenos y haya malos. Este señor debe de recordar que las primeras cabezas de seres humanos que dejaron en un palacio municipal fue en el suyo cuando él era el presidente municipal de Acapulco. Y la verdad es que le da igual. Y estas son las explicaciones. Y sabe que muy mal por todos. Porque yo creo que para sacar adelante a Guerrero de una situación tan grave, habría que tener un diálogo de altura, debatir exactamente qué es lo que está faltando, si falta más Guardia Nacional, si falta más inteligencia, si falta otro procurador, un fiscal, etcétera. No, este tipo de idioteces. Y Lili Tellez haciendo su video y el otro ahí diciendo, hay buenos y hay malos y ya me la sé. Dios, pero bueno. La política en este país. Esa de pelo chino, de Campeche. Esa es mujer, se supone. Pero vaya que es una mala e indecente mujer. No echen todo en el mismo saco. Ustedes y nosotros, aunque seamos mujeres, somos muy diferentes. Un daño terrible en la salud mental. De verdad que las drogas destruyen. La que no gana una elección, pero ni de reina del carnaval. Esa que se dedica a extorsionar a la gente y al gobierno. Cabildeando. Que es lo que sabe hacer. Porque es lo único que sabe hacer. Al final de cuentas, que ni venga a hablar aquí, por Dios. Si alguien es corrupta, que la llaman en su pueblo. Lady ambulancia. Porque ni siquiera he pedido la transparencia de los recursos que ha recibido. Y yo tengo cómo comprobar. Y eso está de más porque en mi tierra se sabe. Pero la señora no quiere transparentar el dinero que se le da para ayudar al pueblo. Porque todo se lo roba. Y la ladrona es Lili Tellez. Así como es una mujer. Disoluta, como todos sabemos. Y además, es una mujer que no tiene ni moral. Primero esa de pelo chino. Y después una mujer disoluta que no tiene moral. Oiga, de verdad. Y el país está en llamas. La verdad es que hay problemas. No podemos agarrar y en una brocha decir que todo el país está mal. Pero hay problemas muy graves. Y esa es la respuesta. ¿Usted cree que nos los vamos a resolver? Pero bueno. Lili Tellez tuvo también respuesta para Félix Salgado. Después de que le contestara las críticas de Kenia López. Se fue en contra de la morenista Rocío Abreu. Quien después hasta enferma sentimental. Usted escuchó, señaló a Lili Tellez. Le dijo que las drogas destruyen. Pues, ¿qué le parece? ¿Usted cómo está? ¿Vive ahí en Guerrero? ¿Se muere de miedo? ¿Vive en Guanajuato? ¿Se muere de miedo? ¿Vive en la frontera? ¿Vive en Tamaulipas? ¿Se muere de miedo? Estas señoras se mueren de risa de usted. Vamos. A ver. Banco Multiva presenta. El peso y la Bolsa Mexicana de Valores ganaron fuerza el miércoles después de que la Reserva Federal mantuvo sin cambios los tipos de interés, por lo que el precio del dólar cerró en 16.67 unidades por cada billete verde. Luego de un mes de huelga, el Nacional Monte de Piedad reabre sus puertas. Sus 300 sucursales volverán a operar nuevamente en su normalidad después de que empleados sindicalizados llegaran a un acuerdo con la institución respetando el incremento de sueldos que exigían y su derecho a prestaciones laborales. El dólar, 16 pesos con 37 centavos a la compra y 17 pesos con 0.06 centavos a la venta. El euro, 17 pesos con 72 centavos a la compra y 19 pesos con 16 centavos a la venta. El costo de la mezcla mexicana de petróleo del 20 de marzo fue de 76.34 dólares por barrera. Banco Multiva presentó Ahora nos vamos a Estados Unidos, en donde detuvieron un colombiano en la frontera con México. Pertenece al denominado Clan del Golfo. En su celular traía fotos de personas torturadas. El Clan del Golfo es la mayor banda de narcotraficantes de Colombia. Un grupo que antes se hacía llamar autodefensas gaitanistas de Colombia. Precisamente ayer Gustavo Petro, el presidente de ese país, los invitó a dialogar para alcanzar la paz y ellos le respondieron que sí, aunque aún no se fija una fecha. Y miren, también en Estados Unidos, vea, uno de los peligros de la inteligencia artificial en Florida. Arrestaron en su casa a un profesor de una escuela cristiana en la ciudad de Newport, Richie. ¿Y sabe por qué? Porque descubrieron que usó las tradicionales fotografías del anuario de sus estudiantes para crear pornografía infantil generada precisamente con inteligencia artificial. Se trata de Steven Hauser, de 67 años, que era maestro de ciencias. ¿Y qué está pasando en Europa? Esta escena se repite cada vez más. La Guardia Coster Española rescató por la madrugada a 53 migrantes localizados en una patera frente a las Islas Canarias. De inmediato los enviaron a hospitales donde después de recibir atención médica, fueron entregados a las autoridades de migración para definir su situación. La mayoría provenían de África. Hasta aquí las noticias del mundo. Vamos con un corte y regresamos. Pero ya tenemos más información aquí en Imagen Noticias con Paco Sea. ¿Qué le parece si nos enlazamos con el querido Atalo Mata Otón? Atalo, buenos días. Paco, ¿cómo estás? Buenos días. En un ratito más nos vamos a trasladar a la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Qué está ocurriendo? Pues en las últimas horas queremos conocer qué es la situación que prevalece porque hay vecinos que se están manifestando en contra de la estancia desde hace meses de los migrantes que ya colocaron ahí sus campamentos. Y que no se mueven, dicen, los vecinos solo estorban y que finalmente los migrantes están haciendo ahí sus necesidades, sus actividades diarias. Tratan de trabajar, de contribuir con la sociedad, pero finalmente ellos están esperando a que se les resuelva su situación migratoria. Mientras tanto, en un ratito más, desde allá te vamos a informar. Muy bien, querido Atalo. Gracias y buenos días. Hasta luego. Vamos con la actividad de las candidatas y el candidato a la presidencia. Claudia Sheinbaum, candidata de Morena PT y El Verde, dice que si gana las elecciones, definirá una relación de igualdad con los Estados Unidos y no de sometimiento. De gira por Nuevo Laredo, Tamaulipas dijo que ambas naciones viven una relación estrecha y esto es inviable el que puedan existir leyes como la SB4 promovida por Texas. Sheinbaum dice que México es el primer socio comercial y a diario cruzan la frontera 15 mil tráileres con mercancía, lo que hace imposible cerrar la frontera. Por su parte, Xochitl Galvez, la candidata presidencial del PAN, del PRI y del PRD, afirmó que frente al incremento de asaltos al transporte de carga en carreteras nacionales, debe aplicarse la tecnología y la inteligencia para dar seguridad a ese sector que sufre pérdidas millonarias por el robo de mercancía. Ella acudió al foro Mujeres Transformando México, organizado por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, la Canacar. Ahí criticó que en este sexenio haya desaparecido la Policía Federal y no se haya creado otra corporación para vigilar las carreteras. Por su parte, Jorge Álvarez Maynes, candidato de Movimiento Ciudadano, se comprometió a integrarse, comprometió con los integrantes de esta misma Cámara, la Canacar, a plantear un redireccionamiento paulatino en la infraestructura carretera y crear un proyecto que permita mitigar la violencia que se vive en las carreteras de México y que todos puedan transitar seguros. Añadió que de contar con la mayoría o la preferencia electoral, el modelo nacional de policía estaría en manos de un experto que permita terminar con la inseguridad. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que Cuauhtémoc Blanco puede ser candidato a una diputación federal por representación proporcional por la coalición, sigamos haciendo historia, pero que tiene que renunciar al cargo de gobernador de Morelos. A ver, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que va a perder el fuero y ¿qué cree? Pues le hace así. La mayoría consideró que la prohibición para contender por una diputación solo aplica para diputaciones de mayoría relativa, pero ordenaron modificar el proyecto e incluir la condición de un mandatario estatal, pero tiene que renunciar al gobierno del estado de Morelos. Y a quién poner que no destape ahí la cloaca, complicado saber. La senadora Lucy Mesa, candidata del PAN, PRI y PRD al gobierno de Morelos, celebró la sentencia del Tribunal del Poder Judicial que prohíbe a Blanco ser al mismo tiempo gobernador y candidato a diputado federal. Lucy Mesa dijo que con la decisión del órgano electoral gana el pueblo de Morelos. Consideró que él deberá de rendir cuentas por todo el daño que le ha hecho a la entidad. Mesa celebró que también se haya evitado que el actual mandatario conserve el fuero que tanto teme perder. Pues sí, a ver si ahora sí se echa una cuautemiña, ¿no? O va a la puerta del tribunal y hace así, levanta la patita como perro. Payaso. Y en la ciudad de Campeche, al menos 3.000 personas se concentraron en la zona del hasta bandera monumental del Malecón. Protestaron de forma pacífica y exigieron la destitución de la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz Martínez, así como de los mandos policiales, expresaron su apoyo a los policías que se mantienen, por supuesto, en paro, pero lo que se necesitan son mejores condiciones de trabajo luego del operativo que se realizó ahí en la penitenciaría de San Francisco Coven, en el que hubo 37 policías lesionados, al igual que 25 internos. Y luego de cuatro días de paro laboral de al menos 600 elementos de la policía en Campeche, la gobernadora Laida Sanzores ratificó en el cargo a la titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Marcela Muñoz, pese a las protestas de los agentes que quieren que se vaya. La gobernadora afirmó que mejorará la carrera profesional de los policías con la aplicación de una estructura piramidal para que existan rangos. Eso implicará mejoras salariales y estímulos laborales. Afirmó que también hay que tener un trato digno para los policías y valorar su trabajo. Para que ellos se sientan que realmente están en un sistema que valora su trabajo. El trabajo del policía es muy difícil también. Ellos vienen a veces de casas con muchos problemas, con muchas carencias. El salario, aún los 13 mil pesos no son suficientes. Habrá que buscar también la manera en que los ciudadanos los apoyemos, como se hacía en otros lugares. Tenemos que trabajar con ellos, pero tenemos que hacerlo juntos. Y esa es la convocatoria que yo hago a los policías, a los que en verdad les tengo un enorme cariño. Y mi padre fue policía. Claro que sí, Roberto. Muchas gracias. ¡Ay, qué Paco! ¡Ah, qué! Nomás, se los juro, es mi cruz. Ese señor es mi cruz. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 y media. Les recordamos que hay que ir a nuestra comunidad de YouTube para participar en nuestra pregunta del día. Van a visitar el nuevo parque de diversiones Aztlán, que se encuentra donde antiguamente era la Feria de Chapultepec. Y que déjenme decirles, tiene la Rueda de la Fortuna más grande de Latinoamérica. Ya le gana por poquito a la estrella de Puebla. Así que, bueno, si andan por acá en la Ciudad de México y se quieren dar una vuelta a Aztlán, ahí está en donde era la Feria de Chapultepec. Participe también a través de redes sociales, arroba imagen sea. Quédense con nosotros. Y, por supuesto, importante, pongan atención a la información que tiene Marlis para compartir. Muchas gracias, mi querida Marlene. Invítanos, invítanos a que vayamos a la Rueda de la Fortuna. Vamos con el periodístico del estado del tiempo para este día. Las temperaturas en la República Mexicana. Para La Paz tenemos solecito con una máxima de 27 y una mínima de 15. Para Zacatecas tenemos fuertes rachas de viento y amanece un poquito frío, 6 grados de mínima, pero llegará a los 22 de máxima. Para Aguascalientes también tenemos, misma situación, fuertes rachas de viento. Para toda la parte del noroeste tenemos fuertes rachas de viento debido a un frente frío que está entrando. Para Aguascalientes, 29 de máxima, amanece igual un poquito frío con 7 de mínima. Querétaro tenemos solecito con una mínima de 9 y una máxima de 29. Para Cuernavaca también tenemos solecito para este jueves para que disfruten el día. 33 de máxima, 17 de mínima. Y para Mérida tenemos cielo parcialmente nublado este día. 37 de máxima, 24 de mínima. Ahí están las temperaturas en la República Mexicana. Que sea un gran jueves para todos ustedes. Vamos a una pausa, pero no se despegue porque vamos a regresar con mucha más información. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Órale Órale Sandu De hecho los caballos pueden dormir afuera Los tenemos en corrales y pistas para que pasen la noche Ya que así es más fácil Controlar más su ingesta de alimento Que cuando están sueltos Así que por eso duermen en corrales Caballerizas y en la pista Ella era Elena Larrea Una mujer que luchó toda su vida Por defender a los animales Y desafortunadamente falleció el martes pasado A los 30 años de edad Ella era la presidenta Y fundadora del santuario Coacolandia Un lugar dedicado al rescate de caballos y burros Que sufren de maltrato y abandono en México Y hace unos días Se sometió a una cirugía estética Fíjense que después le provocó una trombosis pulmonar Una tragedia Una mujer muy muy querida Justamente por su activismo Logró de hecho que se tipificara la zoofila Como un delito en Puebla Es impresionante Gracias a eso Puebla hizo ese cambio Exacto Y ella era una mujer aguerrida Tenía más de 300 equinos Ahí en su lugar En este santuario En Coacolandia Y una pena Una mujer tan joven Queridísima en redes sociales Yo no me imaginé que la seguían tanto Pero de verdad fue Para muchas personas ayer Una tragedia Primero por el activismo Por la tipificación de la zoofilia Pero por la cantidad de cariño Tenía unos videos conmovedores Conmovedores Preciosos Y fíjate Todo era Este lugar Ella lo crea Durante muchos años De hecho tenía una página de OnlyFans Y todo el dinero recaudado Era para este santuario Para ayudar a los caballos Más de 300 equinos Que a veces se nos olvida En su lugar Nos enfocamos nada más en los perros En los gatos Pero hay una cantidad de abusos Que sobre todo por ejemplo En cuestiones de carga Cuestiones políticas Que lo veíamos ayer Con este candidato Que utilizó un burro Entonces sí tenías No era un pony El burro era él Lo que pasa es que el burro Iba apuntando al pony Bueno Ella iba Sí justamente Por los caballos Por los burros Por los ponis Que ella veía Que se estaban maltratando En todos los estados Y nadie la paraba Nadie la frenaba Ahora el gobernador Sergio Salomón Ya reconoció Por supuesto La increíble labor De Elena Y qué va a pasar Con Coacolandia Ya la Secretaría De Medio Ambiente Local Va a garantizar El resguardo Por supuesto De todos los animales Que se encuentran En el lugar Derivados Del procedimiento Del Instituto De Bienestar Animal Van a estar muy cuidados Me parece extraordinario La respuesta De Sergio Salomón Es un buen gobernador Entró de interino Con la muerte De Barbosa Y creo que le cambió La vida a muchos poblanos Enhorabuena Y sabes que es lo que me gusta También de esta mujer De Coacolandia Que de verdad Su activismo Era por amor A los animales No como otros Que hacen unos videos Gritando Y son unas payasadas Y que realmente Esto si es Esto si es activismo Por los animales Y ella los resguardaba No haces un desgarriate Para que Mediáticamente te convenga Pero que los animales Y los animales Se acabaron fregados ¿Dónde están los de Black Jaguar White Tiger? Cuéntenos En este momento ¿En qué estado están? Son muy distintos Los activistas Y fíjate Yo creo que Ella con Arturo Islas Allende Han sido de los mayores Activistas Y tenían una gran amistad Incluso Arturo subió A sus redes Videos Muy conmovido Llorando Acaba de hablar con ella Él nunca se imaginó Esta repentina muerte Y bueno Nuestro más sentido Cuidado también Cuando te sometes a una cirugía Todo lo que tiene que haber En torno a Porque pues 30 años Era una mejor persona Muy joven Ni hablar Pero bueno Qué bueno que Coacolandia sigue Y ahí en el gobierno Del estado de Puebla Vamos A más información Seguirán Estando indocumentados Al gobernador de Texas Le importa un bledo La suspensión De la ley SB4 Cientos de ilegales Quedaron estancados En Juárez Esperan cualquier oportunidad Para cruzar El gobernador de Texas Greg Abbott Informó De al menos 41 mil Arrestos de migrantes Irregulares Bajo el delito De allanamiento De morada Esto a pesar De que la aplicación De la ley SB4 Fue suspendida Por una corte De apelaciones Abbott Ha impulsado La legislación Antimigrante Que permite A la policía Tejana Detener a cualquiera Que considere Sospechoso De estar En los Estados Unidos De manera irregular Abbott Reprochó Al gobierno Estadounidense El ingreso De cientos De personas A las que calificó Como terroristas Otro idiota Con el mismo discurso De otro idiota Que es Trump El presidente Andrés Manuel López Obrador Se pronunció En contra De la ley SB4 Que autoriza La policía De Texas A detener migrantes Por solo sospechar De haber ingresado De forma irregular Aunque la norma Fue suspendida De manera indefinida Por la corte De los Estados Unidos Por una corte Federal Unas horas después De haber entrado En vigor El presidente De México Calificó La ley Como draconiana Y anticristiana No se usaríamos Deportaciones De una vez Lo adelanto Y no nos vamos A quedar Con los brazos cruzados Va a haber Una respuesta De la Secretaría De Relaciones Exteriores Porque también Todavía No está Definido Un día La corte Federal Resuelve Que no procede Lo que quiere El gobierno De Texas Y al día Siguiente Dice que sí Todavía La tarde Noche Volvieron a Negar La Autenticidad La ley De Texas Entonces Vamos a esperarnos Mientras tanto En Juárez Y en Chihuahua Y en Paso Texas Están estancados Cientos de migrantes Están atentos A las decisiones Judiciales Que pudieran criminalizar Su llegada A los Estados Unidos Están acampando En donde puede La orilla Del río Bravo En un descuido De los militares Estadounidenses Para correr Intentar entregarse A la patrulla Fronteriza En busca De asilo Humanitario La noticia Sobre la ley SB4 Los desanima Pero la suspensión Les da ánimo Para otra vez Intentarlo 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 ¿Por qué? Porque están corriendo Realmente por su vida Hace dos horas Yo acabo de cruzar Y los guardias Me cogieron Pues me golpearon Y nos sacaron Nos pusieron En una fila Y nos dijeron Que le entreguen Nuestra identidad Entregamos Nos hicieron sacar Los pasadores La correa El correaje Todo Lo quemaron En nuestro delante O sea como Humillándonos a nosotros Y hemos salido Pues nos han sacado Por donde hemos entrado Nos han sacado De nuevo De la frontera Regresamos a la Ciudad de México El jefe de gobierno Martí Batres Puso en marcha Un plan En la alcaldía Escapotzalco Con un total De mil quinientos Noventa y seis Efectivos Son policías Respaldados Por doscientos Cincuenta y un Vehículos Y dos equipos Caninos del ejército Acompañado por el Secretario de Seguridad Ciudadana Pablo Vázquez Puntualizó Que el delito Por secuestro Ha disminuido En un ochenta por ciento Mientras que el robo En transporte público Bajó el sesenta Martí Batres Recalcó el trabajo Conjunto de las corporaciones Hoy arrancamos El operativo Escapotzalco Es un operativo De presencia De la fuerza Pública A través de varias Corporaciones Para proteger Para defender Y para cuidar A la gente A lo largo De los próximos días Quiero comentarles Que este operativo Incluye Lo siguiente Mil cuatrocientos Policías 154 patrullas 154 patrullas 56 motopatrullas Y dos vehículos Blindados De la Secretaría De Seguridad Ciudadana Jesús Esma El secretario general Del Partido Verde En la Ciudad de México Elogió el impulso De la capital Al usar plásticos Compostables En el comercio A través de internet Destacó la urgencia De que el Congreso local Apruebe reformas Para garantizar El embalaje De productos En esta línea Que está exclusivamente Hecho de materiales Amigables con el medio ambiente Recordó la prohibición De utilizar bolsas plásticas En el 2019 Pero lamentó Que el comercio electrónico Siga usando plásticos Sin ninguna regulación El candidato Al Senado Por el Verde Y exgobernador De Tamaulipas Eugenio Hernández Aseguró haber sido Perseguido político Y encarcelado De forma ilegal Y arbitraria Por órdenes Del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca Afirma que sufrió Las atrocidades Del sistema judicial Estatal Sumiso al poder Político Denunció Que su detención Se llevó a cabo Sin mostrar Órdenes de aprehensión Y que fueron integrados Expedientes Con testigos falsos Además de más falsedades Y acusaciones inventadas Aclaró que fue exonerado De todas las acusaciones En Nuevo León Se llevó a cabo La Asamblea General Anual De la Cámara De la Industria De la Transformación Canasintra Que se llevó a cabo Con la toma de protesta De su nuevo Consejo Directivo 2024-2025 Encabezada Por Máximo Bedoya En el evento Estuvo Samuel García Quien afirmó Que gracias a la participación De la industria Han llegado La entidad De inversiones Record Añadió Que el entorno Que ofrece Nuevo León Ha propiciado Cada vez más Empresas Que se instalen En la zona Como Tesla O Kia Vamos a hacer una pausa Regresamos con más No se vaya Por favor No se vaya No se vaya No se vaya Sony Ayer inauguraron el Parque Aztlán en Chapultepec con la Rueda de la Fortuna Aztlán 360. Tiene 85 metros de altura y subir a ella cuesta 150 pesos. Ahora la vuelta dura 20 minutos y su capacidad es de 220 personas. Además hay otras 14 atracciones, 10 juegos de destreza y dos inmersivas de realidad virtual. En la segunda etapa tendrá tres montañas rusas extremas y para el 2025 contará con un auditorio, un museo y 33 juegos mecánicos. El paquete incluido cuesta 625 pesos para adultos y 250 para niños. También puede pagar cada juego de forma individual, así que no se la pierda. Y durante su participación en el Women Economic Forum, Teresa Gutiérrez, county manager de Tesla en México, dijo que es necesario que las actuales líderes busquen desde sus trincheras la manera de implementar políticas dentro de sus empresas para impulsar el talento femenino. Y es que nuestro país solo da cada 10 profesionistas mujeres. Pues le agradezco mucho a los senadores de la República que estén con nosotros el día de hoy. Miguel Ángel Mancera por el PRD. Miguel, bienvenido. Qué gusto, Paco. Muy buenos días. Por supuesto, César Cravioto, por Morena. ¿Cómo estás, mi César? Y también, por supuesto, Damián Cepeda. Qué gusto en saludarlos. Buen día. Por el Partido Acción Nacional. Ya estamos repartiendo aquí el poder del país. No se preocupe, ya casi no va a haber elecciones. Bueno, una situación verdaderamente grave a partir de esta ley SB4, que finalmente, independientemente de la decisión de la Suprema y de un tribunal federal, pues se está aplicando por parte de Greg Abbott, que me parece ya está enloquecido. ¿Cuáles son las causas, los motivos? México ha dado motivo para esto, cuando creo que ha sido también un sexenio en donde ha habido una cooperación importante para tratar de frenar a los migrantes, Miguel. Sin duda alguna, y además litigios que ha enfrentado ya nuestro país en ocasiones anteriores, impugnaciones y participaciones en corte de apelación, que han obligado de nueva cuenta en esta ocasión a que el gobierno mexicano, y me parece bien, yo quiero reconocer la reacción de la secretaria Bárcena, y ese posicionamiento, no puedo decir otra cosa más que acompaño, obviamente, el rechazo total a esta ley SB4, y por supuesto también a que México no solamente lo rechace desde el punto de vista de la declaración, sino las acciones que tienen que llevar en este acompañamiento en el tribunal, el llamado Amigus Curi, y en las acciones consulares de protección. Están hablando en los Estados Unidos de un tema que se ha vuelto de campaña, que se está politizando cada vez más, tanto por el gobernador que acabas bien de referir, como por el propio candidato Trump, que está tomando esta bandera y que obviamente está asusando a que se siga con esta tendencia de ataque a los migrantes. Migrantes que generan más de 300 mil millones nada más en la derrama, es decir, lo que llega aquí de, digamos, de arremesas, es el 18% de todo lo que se queda en Estados Unidos. Entonces, claramente es un tema electoral que van a seguir atizando, Paco, y México tiene que seguir reaccionando de manera enérgica. César, preocupa lo que dice Miguel, que es un tema electoral, pero también preocupa que esta decisión de una Suprema Corte de los Estados Unidos que está con mayoría conservadora, y ahí lo tienen muy claro, los conservadores, aunque sea una ley injusta, votan para un lado y los liberales votan para el otro, pero ya hay otros estados. Ayugo, el día de ayer pasó también una legislación muy parecida. ¿Va a seguir este asunto y cómo lo podemos contener? Bueno, primero, tú creo que diste una palabra clave, están ya enloquecidos por el proceso electoral y creen que con este tipo de medidas van a tener buena aceptación de su electorado. Y como todo, puede ser que a una parte del electorado sí le guste este tipo de decisiones, pero hay cada vez una parte más consciente del electorado y están generando que los latinos que no utilizan su fuerza electoral en los procesos, pues empiecen a tomar conciencia de la importancia de no empoderar a gente que cuando llega a esos cargos, pues lo que les da es palo a los latinos. Entonces, yo siento que están generando un boomerang en contra de lo que quieren, que es llevar votos a su proyecto. Por supuesto que la posición de la canciller ha sido la adecuada. También en el Senado se dio un posicionamiento por parte de la mesa directiva, nosotros como grupo parlamentario también lo hicimos, pues ¿por qué no? No podemos dejar pasar este tipo de agravios a los inmigrantes mexicanos. Damián, ¿tenemos algo de responsabilidad? El Instituto Nacional de Migración podría haber hecho más. ¿Somos responsables? Es un problema grande, ¿no? Eso primero hay que dimensionarlo. Hubo el dato 2022, por ejemplo, de detenciones en la frontera México-Estados Unidos por parte de Estados Unidos, son 2.5 millones de personas. Esas personas, un tercio son mexicanas, otras, México es un país de tránsito. Cambió el modelo, antes era, digamos, Salvador, Honduras, Guatemala, en fin. Y ahora sí son esos países Nicaragua, pero se sumó Venezuela, muy fuerte, Cuba también y otros países. Entonces, tienes un problema real de una invasión de muchas personas que entran a ciertos estados y una polémica entre republicanos y demócratas que los republicanos dicen a los demócratas y dicen, oye, es que tú estás como aquí López Obrador cuando dijo, bienvenidos todos, vengan, ¿no? Y llegan a los estados y pues tienen demandas de trabajo, agua, salud, educación, obviamente, pues, ¿no? Bueno, ese es, digamos, el debate allá. Yo lo que le veo de problema me parece un debate válido, ¿no? Entre un estado decir, perfecto, nomás a este cargo, ¿dónde está el dinero? Para atender esta situación, porque tú has relajado, ¿no? Tu política, muy bien. Donde ya no me parece válido es este tipo de leyes. O sea, esto es un exceso total. ¿Qué hace esta ley que saca Texas y tú dices, en efecto, Iowa? Creo que Milwaukee anda debatiendo algo. Arizona en un tiempo tuvo algo similar. Con el sheriff Arpallo. California tuvo en un tiempo algo similar. Siempre ligado a republicanos, la verdad. Y es completamente discriminatorio, porque lo que van a poder hacer, que afortunadamente la pararon, pero está en debate, ¿no? La paró un tribunal, pero se va a debatir, pues, el tema. Es, te pueden parar nomás por como luces, por tu aspecto, ¿no? Detenerte. Imagínate las persecuciones que eso puede generar. Y se considera un delito estatal el estar en ese estado, digamos, sin papeles. Entonces, es cárcel. Además de deportación, cárcel. Pues, no te pueden dejar. Entonces, sí creo que se va a prestar para una persecución y unas injusticias tremendas. México, con respecto a eso, yo sí creo que tienes que levantar la voz y decir, no lo vamos a permitir. Lo hicieron. Creo que es una amenaza, desgraciadamente, por este gobierno creíble. Porque ha permitido que le regresen la gente. Ha aceptado 30 mil repateados por mes, ¿no? Entonces, yo creo que Estados Unidos tiene rara medida a México, ¿no? Y me parece que tiene poca credibilidad moral en términos de exigencia a buen trato porque México no trata bien a los migrantes del sur. Y ahí están las imágenes de la Guardia Nacional, de los centros de detenciones ilegales, por cierto, de migración. Entonces, es que uno tiene que tener un actuar congruente para poder tener una exigencia. Dicho todo eso, hay que acompañar. No podemos permitir que eso pase. Yo espero que se ratifique la negativa que está la ley sea vigente y que se respeten los derechos en Estados Unidos de los migrantes. Ahora, cambiamos rápidamente el tema porque creo que aquí estamos todos perfectamente de acuerdo. De acuerdo ayer en la Junta de Conciliación Política, se ponió en la Junta... De coordinación. De coordinación. En la JUCOPO. En la JUCOPO se presenta... Junta de Coordinación Política. Exacto. Se presenta la petición para desaparición de poderes. Primero fue en Guerrero, ahora es en Guanajuato. Y vimos un debate ayer que, Dios, yo sí me asusté. Porque yo entiendo que puede haber crispación política, pero sí, ya llegaron unos términos un poco complejos, Miguel. Sí hubo, la verdad es que un debate que se volvió ríspido. A mí me parece absolutamente innecesario porque lo que planteamos en la tribuna es que no se daba ninguno de los supuestos. Es una de las facultades para mí, en el análisis constitucional, más importantes que tiene el Senado de la República. Y más graves, ¿no? Y con las consecuencias más graves, porque es la desaparición de los tres poderes de un Estado. Y está en un procedimiento que además es prácticamente expedito, es de cinco días. Entonces, eso todavía, trivializarlo más, a mí me pareció que no era lo correcto. Yo lo dije en tribuna. Tenemos otros temas que atender que no son precisamente estos que se están presentando. Y que ya se habían presentado, porque no es la primera vez. Entonces, esto también lo dejé claro. Ya se intentó alguna vez con Tamaulipas. Se puso ahora en la mesa Guerrero y se puso en la mesa Guanajuato. Y no es a ver quién pone más nombres. Es que es un procedimiento tan serio que ni siquiera teníamos por qué entrar a un debate de otro proceso, Paco. Y jurídicamente no se da, ¿no? No se da. No. La verdad es que tanto Miguel Ángel como Damián subieron ayer a la tribuna. Yo no quise subir por... ¿Por qué ibas a estar aquí hoy? Porque me reservé para hoy. No, la verdad es que ya hay algunos senadores, sobre todo senadoras de la oposición, que todo lo que quieren es generar escándalo, llevar a la tribuna temas que van a crispar el ambiente. Y eso no abona, no abona. Porque ayer, por ejemplo, teníamos una lista de dictámenes por aprobar que se pasaron para hoy. Espero que hoy sí, digamos, vamos a ponernos a sacar dictámenes y no estar solo en el golpeteo político. Yo sí creo que es parte de una estrategia que traen, y no todos hay, porque ellos también son de oposición, pero sí hay diferencias entre cómo se comportan unos senadores y otros. Pero hay senadores que ya lo único que quieren es golpetear, 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 golpetear. Ya su única lógica de aquí al 2 de junio va a ser esa. Y desafortunadamente ya hemos tenido varias sesiones donde no avanzamos porque ponen por delante su derecho a meter temas que van a generar crispación y un debate ríspido en el Senado. Sí, el Senado es un espacio para debatir, por supuesto que sí, pero si traemos agendas legislativas, pues tenemos que darle prioridad a sacar los dictámenes. Y después ya se quieren quedar hasta las 5 de la tarde, ya que nadie los vea. Hoy hay doble sesión. Hoy hay doble sesión. Rápido mi opinión. A ver, sí es válido el que se ponga en la mesa porque es una facultad del Senado, sin embargo a mí me parece, lo reitero, una herramienta seria y peligrosa. Peligrosa porque estaba hecha para que los presidentes controlaran a los gobernadores. Es una herencia del pasado totalitario, del 79, ¿no? Son niños. Sí, traían controlados a los gobernadores. Te portas mal, te quito. Es severa. La amenaza. Es mayoría simple, pues. Entonces, ahorita yo lo que digo particularmente a la oposición, le digo hay que ser serios e inteligentes. Tú no tienes mayoría para desaparecer poderes, pero la mayoría sí la tiene Morena y Aliados. Y no necesariamente normalmente son muy responsables. Entonces, si tú pones una petición, te pueden contestar con otra como ya lo hicieron. Entonces, había un caso que ameritaba sí un debate serio, que es la crisis de Guerrero. A mí no me parece la herramienta. Hay otras. Está juicio político, si quieres, hacia un funcionario que puede incluir destitución, inhabilitación, revocación de mandatos, si algún gobernador no está haciendo su trabajo. En fin, desaparición de poderes es todos los poderes. Luego, manda una teja al presidente, va a ser afín a ellos. Luego, si depende en qué etapa estás, manda selección o termina. O sea, es una locura y metes en una crisis muy fuerte. Y terminó pasando lo que iba a pasar. Ah, tú me pediste uno, te empato con otro. Y es que mira, no estoy de acuerdo con el gobierno. No es para eso la desaparición de poderes. Alguien puede estar de acuerdo o no con un gobernante. La desaparición de poderes es para una situación extrema, crítica, en donde no hay gobierno. Pero además son los tres poderes los que se desaparecen. Exacto. Es gravísimo. Entonces, seriedad, porque ninguno de los tres poderes funciona. Ninguno de los tres tendría que funcionar. Y eso no está sucediendo. Y luego tienes a... En tus bancadas tienes del propio partido. Entonces, le digo, pues se están insultando. Es un autoinsulto. No debe ser así. Hay que echarle cabeza, seriedad, profesionalismo. Que sean responsables. Que sean responsables. Todos somos responsables de pedirles en Guanajuato. Ojalá, pero fue respuesta. Ojalá Damián tenga más incidencia en su grupo parlamentario. La tengo. Para parar esas barbaridades de algunas de sus compañeros y compañeras. Ojalá tenga más incidencia para evitar que se presenten propuestas. Lejos de la sesión del Senado. Aquí sí reinó la cordialidad. Tenía que haber algo de debate. Se iba a bajar el rating. Pero te voy a decir, Caravioto, déjame. Ay, ya estamos echando demasiadas porras. Ya casi estamos terminando. Voy a despedir el programa. No, pero espérame. Tenemos que hacerle un reclamo al senador Caravioto. ¿Te vas a quedar más tiempo? No, le vamos a rescindir su contrato exclusivo. Porque ya fue con Nacho Lozano. No, muy mal. Pero la de Nacho Lozano es una mesa de la ciudad. Ah, bueno. Aquí hablamos de temas... Entonces le quitamos nada más el 10% del salario grande que le pagamos a César. Oye, pero... ¿Hacían los camarógrafos? ¿Cómo dicen chismes? No, no. No, no. Llegó el chisme aquí. Llegó hasta una foto. De que ya estaba en otro modo. Oye, muchas gracias. Gracias a toda la gente que ha pedido que esta mesa la extrañaba mucho, que no la encontró el miércoles y dijo, ¿dónde está? ¿Qué está pasando? Exactamente. En el programa de Miguel Ángel Mancera. Cientos de cartas y de cuentos. Muy bien. Estamos casi listos con Mónica. Muy bien. Pues bueno, ahora tenemos una nota. Ah, perdón. Ha salido a la luz datos que indican que la exsecretaria de Energía, Rocío Nale, habría comprado un predio en el que construyó una casa de 45 millones de pesos. Y esto, pues bueno, mientras es funcionaria pública. La exsecretaria de Energía, Rocío Nale García, utilizó un testaferro para la compra del predio donde se construyó su casa valuada en 45 millones de pesos en el exclusivo fraccionamiento de El Dorado del municipio de Alvarado, Veracruz. De acuerdo con las escrituras del predio que dio a conocer el empresario Arturo Castañez Coutier, la transacción de compra-venta que se llevó a cabo en agosto de 2020 por un valor de 4 millones 970 mil pesos en dos transacciones en efectivo. Cabe destacar que la compra del predio se realizó cuando Rocío Nale García estaba en funciones frente a la Secretaría de Energía. Por ello, fue necesario utilizar un prestanombres para evitar que esta propiedad fuera presentada en su declaración patrimonial. El testaferro que aparece en los documentos de compra-venta y escritura es Maribel Hoyos Peña, de 35 años, sobrina de José Luis Peña Peña, esposo de la candidata a la gubernatura de Veracruz por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz. La escritura fue firmada por el licenciado Gustavo Pavón Alemán, encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Segunda Zona de Boca del Río, Veracruz, y es pedida por la notaria Malinali Rodríguez Hernández de la Notaría 53. En los próximos días se dará a conocer otra escritura de compra de otro terreno a nombre de José Luis Peña Peña, esposo de Rocío Nare García en la misma isla de este lugar. El lujoso fraccionamiento, El Dorado. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Son 7.30 de la mañana, vamos con el pronóstico del estado del tiempo para este día. En la Ciudad de México tenemos solecito, 29 de máxima, 12 de mínima. Para el viernes, misma situación, solecito, pero para el sábado se empieza a nublar un poquito. Las máximas se mantienen entre los 30 y los 31 grados y las mínimas entre los 12 y los 11 grados. Vamos ahora hasta Guadalajara para mis queridos tapatíos, para que empiecen el fin de semana. Con cielo parcialmente nublado, 32 de máxima, 9 de mínima. Para hoy jueves, viernes sale el solecito para empezar el fin de semana. Sábado se vuelve a nublar un poquito. Máxima se mantiene entre los 32 y los 33 grados y las mínimas entre los 7 y los 6 grados. Vamos ahora hasta Monterrey. Para los regios tenemos cielo parcialmente nublado para todo el fin de semana. 29 de máxima, 18 de mínima para hoy jueves, viernes y sábado se mantienen las temperaturas entre los 32 y los 26 grados de máxima y las mínimas en los 16 grados de máxima. Ahí está el pronóstico de estado del tiempo. Y chequen esto, por favor, porque la ONU advirtió que el 2024 podría ser el año más caluroso de la historia y que el planeta está al borde del abismo. Podría abatir el récord del año pasado cuando la temperatura media mundial cerca de la superficie estuvo 1.45 grados por encima del nivel de la referencia de la era preindustrial. Además, se registró un mayor aumento en el nivel del mar, incendios forestales más grandes en extensión y el derretimiento de los glaciares. Y bueno, pasando a otras noticias, como les hemos platicado, el Women Economic Forum se vivió de una manera increíble. Les dejo la siguiente nota. La participación de las mujeres en el sector privado y en el desarrollo de nuevos emprendimientos tiene un impacto positivo en la economía del país, pues es el motor de crecimiento, innovación y diversidad. En entrevista a Larisa Navarro, VP de Recursos Humanos Latinoamérica Norte de Mastercard, aseguró que es necesario dar un impulso a este sector de la población a fin de lograr un mayor desarrollo del talento femenino, el cual ha demostrado que puede ser eficiente en cualquier ámbito, incluso en aquellos roles o industrias que antes eran considerados solo de hombres. Dijo que existe una importante área de oportunidad, pues al menos el 60% de las mujeres en México se dedican en exclusiva a las labores del hogar, mientras que otro tanto labora en la informalidad, una situación que las desprotege en materia de salud y de pensiones. Todavía tenemos mucho espacio para seguir mejorando, creo que todavía tenemos un gran porcentaje de mujeres que no están participando, no tienen trabajos remunerados o si tienen trabajos remunerados son en la informalidad, ¿no? Y el trabajar en la informalidad también tiene un costo, donde son mujeres que no tienen certidumbre jurídica, que no tienen acceso a servicios de la salud, que no tienen también acceso a prestaciones laborales o a un retiro digno, dado que no están en la formalidad. Es por ello que para Mastercard la diversidad y la inclusión son fundamentales y forman parte de sus pilares como organización. Está embebido en todo lo que hacemos, en la forma como trabajamos, en la forma como hacemos negocios. Y bueno, yo que represento la parte de recursos humanos, sin duda también en las políticas que buscamos implementar. Nosotros queremos ser el lugar donde el mejor talento pueda converger y reconociendo que también tenemos gran oportunidad en el desarrollo del talento femenino. Como parte de esta estrategia, Mastercard busca crear un lugar inclusivo por medio de sus políticas de reclutamiento, de promoción e igualdad, a fin de tener el mejor talento dentro de la empresa con una continua capacitación para lograr más mujeres en posiciones de liderazgo. El documental La Farsa, una obsesión sin límite, ofrece información de testigos directos que ponen en evidencia presuntas prácticas de extorsión y de tortura. Esto durante el mandato del exgobernador Javier Corral en Chihuahua. La mañana de ayer miércoles fue presentado a medios de comunicación nacionales el documental titulado La Farsa, una obsesión sin límites, donde ex colaboradores del gobernador de Chihuahua, César Duarte, responsabilizan de varios delitos como extorsión, tortura y muerte al gobierno del también exmandatario Javier Corral. La productora Raquel Meami Films, de Gilberto Mauricio Romero, ofreció una función de prensa en las instalaciones de una plaza comercial ubicada en Paseo de la Reforma, Ciudad de México. La proyección de hora y media narra el entramado de la denominada Operación Justicia para Chihuahua durante la administración de Corral Curado. Fue una persecución donde hubo no solamente delitos inventados, hubo persecución, hubo extorsión. Ya habiendo tenido detenciones arbitrarias, también tuvimos ya tortura. Llegó hasta la tortura hasta llegar a la muerte de uno de los... y no de uno, hay varios, pero el que mencionamos en este documental es uno. El documental mostró una serie de entrevistas, entre las que destacan la del exsecretario de Educación, Marcelo González Tachiquín, la del exsecretario general de Gobierno, Raimundo Romero, la del exauditor, Jesús Flores Esparza, y la del exdirigente de la sección 8, Alejandro Villarreal, además la del exsíndico Enrique Valles y Jesús Luna, exsecretario personal de César Duarte, incluidos Carla Jurado Balfidis, exdirectora en Educación, y Luz María Martínez, esposa del fallecido Lázaro López, entre otros. En este trabajo se expone la forma como, supuestamente, se realizaban las investigaciones de la unidad de los X, integrada por agentes de la Fiscalía del Estado Chihuahuense. Al parecer encabezaban indagatorias e interrogatorios en la Casa de Gobierno de la Avenida Zarco, apodada la Casa Maldita o la Casa del Terror, por las denuncias de supuesta tortura que padecían presuntamente los detenidos e imputados. El productor dijo que fue también acosado por haber sido prestador de servicios de César Duarte. Tengo 20 años en comunicación política, yo hago producciones, no nomás hago cines, sino también hago producciones para gobiernos y campañas políticas. Entonces yo hacía los comerciales de la administración de César Duarte. Cualquier información que iba en contra de comunicación social del gobierno de Javier Corral, sacaban una noticia mía. El documental La Farsa está disponible en todas las plataformas digitales a partir de este jueves 21 de marzo. Con información de Atalo Mata, Imagen. Nos vamos en este momento hasta Guadalajara con nuestro compañero Martín Patiño. Mi querido Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias, Paco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Te saludo con gusto. Y pues sí, comentarte que después de este hallazgo de los cinco cuerpos al interior de una camioneta blindada, esto allá en el municipio de Villacorona, Jalisco, aproximadamente a una hora, hora 20 de la ciudad capital de aquí de Guadalajara, pues bueno, se ha ampliado ya más la información. Y es que hay varias vertientes. Una de ellas, de acuerdo con los vestigios y las ropas que traían puestas las víctimas, pues bueno, hace pensar que ellos fungían como escoltas. Ellos cuatro de estas cinco víctimas son militares en retiro. Uno más se cree que posiblemente podría ser el dueño de una empresa de seguridad privada armada hasta este momento. Bueno, esta última versión no se ha confirmado en su totalidad. Sin embargo, pues bueno, las otras cuatro personas sí contaban, pues en este caso, con fornitura, con porta armas y con portacargadores. Aparte, pues bueno, aquí lo inusual es que fueron dejados sobre la misma carretera que va de Villacorona hacia Cocula, Jalisco. Esto pues en una camioneta de modelo reciente de lujo y con el nivel 7 de blindaje. En este caso, pues es el máximo nivel. Al momento del hallazgo, pues bueno, las autoridades temían porque pensaban que probablemente tendría algún tipo de explosivos. Sin embargo, pues bueno, aquí la labor titánica que tuvieron elementos de diferentes agrupaciones especializadas en antiexplosivos de aquí de Jalisco, pues bueno, fue abrirla después de que descubrieron que se encontraba blindada al interior. Pues bueno, se encontraban tres cuerpos en los asientos traseros. Vaya, en los del medio, en el de hasta atrás, casi pegado a la cajuela, iba otro y en el asiento del copiloto estaba otro cuerpo. Las edades oscilan pues variables de entre los 30 hasta los 45 años de edad. Aún pues espera su identificación oficial y también pues el reclamo de los familiares de estas personas. Y más aún, también pues una versión oficial por parte de la Fiscalía del Estado para pues saber hacia qué lado van las investigaciones. Debido a que en este paraje, en este lugar donde fueron encontrados, pues únicamente fueron precisamente abandonados. Es un lugar transitable, está prácticamente a pie de carretera. Y pues los dejaron ahí prácticamente para que en este caso los encontran casi de manera rápida. Al momento del hallazgo, los cuerpos pues contaban con al menos 30 horas de evolución cadáverica, Paco. Muy bien, pues te agradezco mucho, Martín, que nota tan terrible. Gracias. Excelente día para todos. Y de Guadalajara, la Ciudad de México, con Atalo Mata. Él está en la Plaza Jordano Bruno, de la Colonia Juárez. Me quedo Atalo, adelante. Así es, Paco, aquí en la Alcaldía Cuauhtémoc, donde se han registrado algunas manifestaciones, protestas desde ayer por parte de algunos vecinos, debido a la permanencia de los migrantes aquí en esta Plaza Jordano Bruno, de la Alcaldía Cuauhtémoc. Y bueno, pues parece ser que la tolerancia está llegando a sus límites por parte de los vecinos, quienes dicen que esto no es un albergue. Y le piden a la Secretaría de Gobernación, a las autoridades, al Instituto Nacional de Migración, a la Alcaldía Cuauhtémoc, al gobierno de la Ciudad de México, pues que atiendan a los migrantes, que los regularicen y que también chequen el estatus de estas personas. Y aquí, pues ellos continúan en esta plaza, donde pues tienen su campamento, sus tiendas de campaña. Ya esto se viene dando desde hace varios meses. Lo que no le gusta a los vecinos, pues es la generación, por ejemplo, de estos montones de basura que nos muestra Gerardo Juárez. Entonces, algunas otras irregularidades, el paso, la liberación de los espacios, por ejemplo, de esta plaza, que aunque ellos finalmente no están dando problemas como tal, no se meten con los vecinos en muchas ocasiones, tratan incluso de buscar algún trabajo. Pues aquí la problemática es que ocupan espacios y pues aquí ellos se asean, ellos buscan la manera de sobrevivir. Y hay vecinos que dicen que, por ejemplo, en la Comisión de Participación Ciudadana de la Colonia Juárez, pues aseguran que no han recibido respuestas de la solicitud y ya se ha formalizado varias veces ante distintas instancias capitalinas. Se han manifestado, porque dicen estamos cansados de que no nos hagan caso, para atender de manera adecuada a los migrantes que han estado viviendo durante meses en esta plaza Jordano Bruno y en las calles aledañas, así lo han declarado. Ayer hubo como 30 vecinos más o menos que estuvieron manifestándose en este lugar y por estas razones han enfatizado que buscan que los migrantes sean reubicados en verdaderos albergues y no en la calle. Además, los inconformes han solicitado ya la renuncia del comisionado del Instituto Nacional de Migración, de Francisco Garduño, al asegurar que no se ha realizado la labor correspondiente. Entonces, pues aquí siguen los migrantes. Algunos de ellos, pues sí, como te digo, buscan trabajar, no son agresivos, no son violentos de ninguna manera, pero tratan de encontrar la manera de sobrevivir y de llegar a la frontera con los Estados Unidos. Sin embargo, pues de aquí no pasan, vienen de allá, de la frontera sur de nuestro país, de Chiapas principalmente, y pues aquí han encontrado un modo de vivir, Paco. Muy bien, querido Talo, muchísimas gracias y buenos días. Hasta luego. No entendí. No entendí, pues hay que llamarles para que te vuelvan a explicar si quieres. Oigan, rapidísimo, mi querida princesa, Felices 15, te mando un abrazo. ¡Happy birthday! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos el sábado para festejar!